Y él gritaba, daba voces, aunque le murmuraban, aunque le decía, le criticaban, gloria al Señor, deje la bulla, déjese tan cansón, él daba voces, porque él quería la bendición para él. Y la recibió, y la recibió, alabados al Señor. Y le dice Jesús, alabados al nombre del Señor, aleluya. El 49 dice, entonces Jesús, miren, el 47 dice, para que entendamos un poco más, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo que nosotros debemos de decir, pero a veces lo decimos cuando qué. Cuando estamos en apuro, ¿cierto? Señor, tenga misericordia de mí. Señor, sálvame. ¿Cierto? Pero cuando tenemos buena remesa, cuando tenemos buen calzado, cuando tenemos buen vestuario, cuando tenemos una esposa, hijos, en salud, bien, todo, no nos acordamos de Dios. No nos acordamos que existe un Rey Supremo, que todo lo puede, que bendice. No llegamos quizás a pensar, gloria al Señor, que ese alimento que está allá, va a terminar, ¿cierto? Que el vestuario se va a desgastar, que los calzados se van a romper, se van a hacer nada, y que toque a comprar otro. Amén. Pero el Dios poderoso, el que bendice, ese no parece de recursos, ese lo tiene todo. Amén. Que todo lo que nosotros pidamos a Él.